Todos nosotros como seres humanos, tarde o temprano enfrentaremos a la muerte, a la trascendencia, el encuentro inevitable con la eternidad. Este suceso ha sido víctima de conjeturas, investigaciones, muchas y muchas teorías, algunas pueden ser muy acertadas, otras fantasiosas y distantes. Sin embargo, dentro de este vasto mundo se encuentra una guía, una dirección conocida como el libro tibetano de los muertos, aunque en realidad se conoce como Bardo Tudol. Este libro fue escrito, se dice, por el gran Padma Zambhava, Guru Rinpoche. Este libro es un manual a través del cual la persona que está moribunda puede acceder a la iluminación y liberarse por completo de la rueda infinita de nacimientos, vejez y muerte del Samsara, adquiriendo así la iluminación, el despertar del Buda. Sin embargo, es importante advertir a todos aquellos que nos están escuchando, que el conocimiento que nos brinda el Lamaísmo, el Budismo tibetano, se encuentra basado en experiencias profundas de la mente a través de meditación, y no en conjeturas filosóficas o en conjeturas del laberinto mental de la lógica, recordando que están basadas, de nuevo lo repetimos, en experiencias puras y directas del proceso de la muerte, también conocido como la técnica del Pohua o la muerte consciente. Cuando una persona muere, según la tradición tibetana, se le recita al oído las palabras sagradas del libro del Bardo Tudol, traducido erróneamente como el libro tibetano de los muertos, al irle narrando las partes del libro, la persona va atravesando los bardos o planos de existencia intermedios, para que a través de ese peregrinaje, logre la iluminación suprema. Ese viaje iniciático o peregrinaje de la muerte, dura 49 días, 49 días en los cuales la persona o la conciencia, estará atrapada en un mundo de transición, conocido como bardo. En ese periodo, la persona tendrá que enfrentarse a su propio karma mental, sus ideas mentales, sus instintos. Las formas que verá, como demonios o como ángeles, no serán otra cosa que su propio mundo interior, incrementado y amplificado. De esta manera, la persona tiene que viajar a través de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de su propio karma mental. Para poder comprender aún mejor el libro tibetano de los muertos, debemos decir que el nombre original es bardo zodol, lo cual significa literalmente la liberación mediante la audición en el plano después de la muerte, y trata a través del ciclo de la existencia samsárica, es decir, fenomenológica entre la muerte y el nuevo nacimiento. Por eso es que los conceptos de karma y renacimiento son aceptados totalmente como leyes esenciales en este libro. El libro recorre las experiencias de la conciencia en el bardo exactamente durante esos 49 días. La ceremonia mortoria, como es celebrada, sigue las siguientes fases, las cuales se encuentran descritas exactamente en el libro tibetano de los muertos. Cuando los síntomas de la muerte se completan, se arroja una tela blanca sobre el rostro del cadáver, y nadie toca el cuerpo para no interferir en el proceso culminante de la muerte, que termina solo con la separación completa del cuerpo bárdico de su contraparte terrenal. Un proceso que sucede, o que dura, entre tres y cuatro días, a menos que asista a un sacerdote llamado Hofbo, o extractor del principio de la conciencia. A pesar de esto, el difunto ordinariamente no despierta el hecho de la separación terrenal hasta expirado este lapso temporal. Esto significa que en este lapso de tiempo entre tres y cuatro días, la persona que experimenta la muerte puede o no reconocer que está muerta. Simplemente está en un mundo intermedio en donde probablemente no se ha dado cuenta que ha dejado la existencia física. El Fobo, es decir, el sacerdote iniciado, debe de sentarse en una silla ordenando el cierre de puertas y ventanas y alejar a los parientes que se lamentan, y empieza su servicio consistente en un canto místico que contiene las directrices para el espíritu del difunto, a fin de que encuentre su propio camino hacia el paraíso, el Amitaba, si su karma se lo permite, del indeseable estado intermedio del bardo, ese estado intermedio que se considera indeseable desde el punto de vista de que el principio de la conciencia del difunto no ha podido aprovechar la gran oportunidad de liberarse por fin de la cadena de nacimientos y de muerte. Después, se examina la coronilla del cadáver en la línea de la sutura sagital para determinar si el espíritu partió. En ese caso, y en caso de que no hubiese cuerpo terrenal debido a algún accidente, el Lama se concentra mentalmente en el difunto e imagina que está presente y realiza la ceremonia descrita que dura usualmente una hora. Mientras tanto, el sacerdote o Lama astrólogo, habiéndose dedicado a realizar un horóscopo mortuorio, decide según éste qué personas pueden acercarse y tocar al cadáver, el tiempo y la modalidad del funeral y la clase de ritos que hay que celebrar en beneficio de la persona que ha muerto. Los modos budistas de disponer del cadáver son los mismos que los de la tradición hindú, es decir, la inhumación o entierro, el sepelio en el agua al aire libre en donde el cadáver es devorado por los pájaros carroñeros, por buitres. También se puede realizar por cremación correspondiendo estas cuatro modalidades a los cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Posteriormente, el cadáver es atado en postura sedante o embrional y colocado en uno de los rincones de la cámara mortuoria. Se invita a los parientes y amigos a reunirse en casa del difunto y se les alimenta y aloja hasta que se dispone del cadáver. Al mismo tiempo también se le ofrece al difunto una parte de todo alimento sólido y líquido de cada comida, colocándolo muy cerca de él frente al cadáver y se renueva periódicamente. Al ser trasladado el cadáver hasta su destino final, se le sustituye con una efigie del difunto, una especie de figurilla en el rincón donde el cadáver ocupará su posición y de esta forma se le continúa ofreciendo alimento hasta expirar los 49 días de este famoso bardo. Mientras se cumplen los ritos funerarios, incluyendo la lectura del bardo todol en la casa del difunto o en el lugar donde haya sucedido la muerte, otros lamas cantan, relevándose todo el día y toda la noche para conseguir que el difunto alcance el paraíso conocido como Dharma Dhatu o la tierra de luz del Buda Amitabha. Después del funeral, los lamas que leen el bardo todol vuelven a casa de la muerte una vez por semana hasta concluir el día 49, es decir, el número 49. Al terminar esos ritos funerarios, la efigie que construyeron es quemada de manera ceremoniosa con la llama de una lámpara alimentada de manteca rancia, dándose un adiós final al espíritu del difunto. El destino de este muerto podrá ser leído por los sacerdotes o por los lamas, más bien dicho, a través de los movimientos de la flama, para saber si va a reencarnar en uno de los seis reinos de la existencia o simplemente se ha liberado para siempre de la rueda infinita de reencarnaciones. Como podrán darse cuenta, este es simplemente un resumen muy pero muy sencillo de todo lo que encierra este maravilloso manual conocido como el libro tibetano de los muertos o más bien dicho, bardo todol. Sin embargo, para su cuestión práctica, nosotros les recomendamos que cuando una persona fallezca, durante esos 49 días, si no se dispone de un lama o de este conocimiento, simplemente se le envíen pensamientos de amor, de gratitud y de felicidad a la persona que ha fallecido, porque de esta manera podemos hacer que su transición sea mucho más segura, mucho más efectiva y mucho más tranquila. De lo contrario, si tenemos pensamientos negativos y de tristeza, no permitimos que su espíritu pueda realmente pasar este bardo de una manera armónica y pacífica. Por otra parte, es muy pero muy recomendable la práctica diaria de la meditación en la atención consciente o en el presente, ya que este tipo de prácticas nos ayudan a enfocarnos y no permitir que la mente divague de un lado a otro, para que cuando llegue el momento de la muerte o de la transición, seamos también capaces de enfocarnos y no caer en las trampas de nuestro propio karma mental, de nuestros instintos, de nuestras impresiones psíquicas y de esta manera poder atravesar este bardo de la mejor manera, de la manera más armónica y tranquila. Sobra decir que también es importante el hecho de valorar la vida y comprender que día a día nacemos y morimos. Cada día es una oportunidad para transformarnos, para mejorarnos y ¿por qué no? Cada día es una gran oportunidad para crear el paraíso en la tierra, en este mismísimo universo. Muchas, muchas gracias por escuchar.